¿Qué es la gripa y tos en el bebé? Gripa y tos en el bebé. La gripa es una infección respiratoria provocada por un virus que se contagia fácilmente. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, escurrimiento y congestión nasal. A pesar de que es una enfermedad que se alivia rápidamente, puede tener complicaciones si no se trata de forma correcta, sobre todo en niños menores de 2 años. Se debe poner atención a las siguientes señales de alarma. Si el bebé tiene dificultades para respirar, si su piel se ve azul o gris y si presenta vómitos, diarrea y desmayos. Se recomienda seguir estrictamente el tratamiento que indique el pediatra, además de mantener al bebé en total reposo e hidratado y evitar sacarlo de casa hasta que se recupere. La gripa se puede prevenir manteniendo una buena higiene y con vacunas en época de invierno.